En concreto, desde este servicio se puede obtener información municipal, información de COVID-19, preguntar al alcalde, comunicar incidencias o desperfectos en la vía pública, dar cuenta a la policía local de problemas de tráfico, conocer próximos eventos, información sobre violencia de género y obtener información deportiva, comunicar incidencias en instalaciones deportivas y reservar pistas. Con motivo de la COVID-19, el servicio se limitó sólo a tener un carácter informativo, limitándose a aportar información relativa al COVID-19 y a difundir las alertas sobre este asunto. Una vez superado el estado de alarma, se añadieron las nuevas funcionalidades ya previstas de este servicio al ciudadano, que se podrían incrementar según la demanda de los ciudadanos. Así, una de las funcionalidades es el buzón del alcalde, que permite a los ciudadanos enviar un mensaje directamente al alcalde, para que su equipo de alcaldía o la delegación municipal afectada lo intente resolver. Otra de las funcionalidades que el ciudadano podrá realizar es notificar incidencias en el municipio, ya sea de mobiliario, alumbrado, calles y plazas, jardinería, etcétera, al objeto de que sea atendida por la delegación correspondiente. Al igual que tener contacto con la policía local, ya que a través del WhatsApp los sanroqueños podrán contactar con el departamento, aunque estará limitado a sólo asuntos relacionados con ordenanzas municipales y tráfico. Por otra parte, la sección de deportes aparece repartida en tres apartados. Uno es el de la información deportiva, que va a permitir a los ciudadanos conocer todas las novedades en lo relativo al deporte en el municipio de San Roque. Otro de los apartados es que el ciudadano podrá comunicar incidencias en instalaciones y pistas deportivas, al igual que en pabellones, al objeto de que se puedan agilizar sus reparaciones. Por último, el tercer apartado dentro de la sección de deportes es la reserva de pistas, algo que agilizará este trámite a los usuarios de las mismas. El concejal delegado de Nuevas Tecnologías, David Ramos, ha recordado que para sumarse a este servicio tan sólo es necesario añadir el número de teléfono 644-65-8538 a la agenda de contactos de WhatsApp, lo que también se puede hacer pulsando el enlace a ito.online.sanroque o escaneando un código QR. Tecleando la palabra Hola se accede al menú principal, que ofrece distintas opciones. 1. Información municipal. 2. Información COVID-19. 3. Pregunta a tu alcalde. 4. Comunicación de incidencias. 5. Policía local. 6. Próximos eventos. 7. Información sobre violencia de género. 8. Mis preferencias. 9. Delegación de deportes. Y 10. Finalizar.